Si la señora se encuentra en la señora... Si el señor se... ...a destino Barcelona, favor hacer cárcel al gobierno municipal. Caballero, ¿cuántas cápsulas ingirió? Caballero, vamos a chutar. Claro que ese zapato... Es positivo para cocaína. ¡No puede ser! ¡Qué cabrón! O sea, que puede ser grave en esta situación. Sí, puede ser grave. Ahorita vamos al hospital. Bueno, para garantizarle su derecho a la vida. Para que no se le llegue a reventar nada lo que se tenga en el estado. Positivo para cocaína. Positivo para cocaína. ¿Esto no le meten uno por diez? ¿No te dieron? ¿Cuánto días? No, no te dieron. ¡Pues Dios, por favor! 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 Ingerí 40. Son 36 a 7 millones. ¡Pues Dios, por favor! ¡Pues Dios, por favor! Bogotá, Colombia. Aeropuerto El Dorado. En la pista, un vuelo con destino a Barcelona se prepara para partir. Antes de ser subidas al avión, todas las maletas se someten a un operativo antinarcóticos y uno de los controles que deben pasar es el de perros especialmente entrenados para detectar estupefacientes mediante el olfato. Ahora uno de los equipajes es señalado como sospechoso y requiere una revisión más exhaustiva. En este caso fue perfilado por el procedimiento de control de equipajes con destino internacional por el biosensor o perrito antinarcóticos, el cual da la señal positiva para droga. Al ser verificadas las maletas, son llevadas a la sala de reconciliación para dar ubicación al pasajero dueño del equipaje y que pueda estar presente en la revisión de su equipaje. Buenas noches, en la sala 50, la señora Mar... Sí, el señor C... Destino, Barcelona, por favor acercarse en el módulo principal. Buenas noches, en la sala 50, la señora... Señora Luz... Por favor acercarse en el módulo principal. Se enuncia al pasajero, efectivamente el pasajero hace presencia al check-in de la aerolínea, le explicamos el procedimiento a seguir, que en este caso es que nos acompañe para estar presente en la revisión de su equipaje para detectar o desvirtuar si lleva alguna sustancia narcótica. Al ingresar a la sala de reconciliación, el pasajero... Con su esposa, tienen un comportamiento muy normal, de una persona tranquila, muy creyente en Dios, porque la señora pues llevaba una camándula, estaba rezando, y el señor se sentía muy seguro de lo que hacía. Unos ciudadanos ecuatorianos que venían solamente de conexión aquí en Colombia, los viajes en conexión son muy poco frecuentes en donde hayan las contaminaciones, pero sin embargo se hace la verificación. ¿A qué se dedica el señor? Bueno, ya trabajaba hasta el 2009, pero así trabajé. De verdad ya se puso mal a la cosa ya. ¿Sí? Sí. Vaya, lo vamos a chutar acá, listo. Perdón. Es inconsistente el zapato. Sí. Entonces vamos a abrir. El pasajero, igualmente muy tranquilo, nos va explicando que estos zapatos se les vio alguien que realmente haya para una familiar de ella. Entonces, el pasajero accedió a eso, y esos son los zapatos que posteriormente son revisados. El pasajero accedió a la policía. El pasajero accedió a la policía. En la sala de Bodiscan, los agentes acaban de realizar la captura de dos pasajeros sospechosos que fueron perfilados por el ojo entrenado de los oficiales. ¿Se lleva equipaje de bodega, caballero? Sí, lo tenía antes. ¿Y usted? ¿No? ¿Se hagan de una sola? ¿Se hagan con alguien más? La mujer iba ingerida. ¿Se hagan con alguien más? La mujer iba ingerida. Había consumido sustancias o elementos extraños que podían contener sustancias estupefacientes. ¿Se para aquí sobre la banda esta no vale? Al señor, al practicarle la placa de rayos X, también encontramos que va contaminado bajo la modalidad de ingerido. Mi cajeta, dime, patrón, buenas tardes. Mi cajeta, para reportarle dos positivos ingeridos, los dos, con destino a México. Bueno, están excelentes. Las radiografías revelan que ambos pasajeros llevan posibles cápsulas con droga en el estómago, y ahora los oficiales deben iniciar el proceso de judicialización y esclarecimiento del caso. ¿Cuándo llegaste a Montería? ¿Cuándo llegaste a Montería? ¿Alguien? ¿Alguien más viajaba con ustedes? ¿Saben de alguien más hoy? ¿En otros vuelos? ¿Conocen a más personas? ¿Mañana? Este caso es un caso un poco común en el muelle internacional. Son personas que pasan juntos los controles, manifiestan que son personas que se conocen de mucho tiempo, inclusive que son pareja, familiares, pero que al momento de hacer uno preguntas, se da cuenta que en realidad son personas que no se conocen mucho, que no tienen muchas cosas afines. Una vez ya ellos saben que están capturados, es cuando ya aceptan que en realidad nunca se han conocido, que se conocieron fue solamente al momento en que llegan a ingresar al aeropuerto y que les dijeron, si los llegan a parar, ven esta versión, porque seguramente ellos creen que dando esa versión, la policía va a decir, no, se trata de una pareja y que por eso no se les va a practicar ningún tipo de control. En la sala de reconciliación, la policía antinarcóticos ha detectado un equipo de equipaje que contiene elementos sospechosos. ¡Vairo! ¿Vairo, vamos a chingar al calcio? ¿Perdón? Es inconsistente el zapato. Sí, sí. Lo vamos a abrir. ¡Uy! Al hacer la verificación en la parte de las suelas Pues arrojó como una sustancia color blanca Esto te voy a aquí no venía así Venía en una fundita que ya todos me revisaron Y él no acaba de hacerle un pañito Uy qué malo está esta chica Mija mía Qué padre Se le explica el caballero que se va a hacer una prueba narcótica La cual nos puede arrojar una coloración Y que si esa coloración es azul es un positivo para cocaína No puede ser yo, no queremos una mamita linda Tendrá que esa chica venía No puede ser yo, mi Dios Que le pese otra Si bota una coloración azul celeste O sea caballero Si bota una coloración azul celeste Provinente de coloridad ¿Está bien? ¿Listo? Podemos ver que la tonalidad que arroja la sustancia es azul Entonces es un positivo para cocaína Podemos verificar que en su interior Un zapato que parecía muy normal Empacada droga Entonces se procede a destapar todo el zapato Y al destapar todo el zapato encontramos un guante lleno con cocaína En el Dorado Migración Colombia cuenta con 35 puestos Para atender un promedio de 28 millones de pasajeros al año Pero cuando se trata de viajeros especiales Como la tripulación de los aviones de carga que se encuentran en escala Entra en acción la patrulla migratoria Vamos a hacer un control migratorio en un vuelo de carga A ellos se les hace la atención aquí desde la camioneta Se hace el mismo trámite como si estuviéramos en las instalaciones del aeropuerto La diferencia es que pues aquí el control a ellos es porque no tienen la facilidad de desplazarse al aeropuerto Igual se le hace toda la revisión general Si no cumplen pues con algún requisito no pueden o ingresar al país o salir Es un puesto de migraciones completo con dos funcionarios a bordo de una camioneta Que recorren las pistas y hangares donde operan estas aeronaves Y que se encuentran alejadas de las instalaciones principales del aeropuerto Esta es la lectora para verificar los pasaportes Aquí se mete el pasaporte, la parte biográfica Y esta lectora pues baja toda la información al sistema ¿Viaja hoy mismo o se queda a los tres días? Hoy a la noche La patrulla migratoria también acude a realizar los trámites de un promedio de 25 vuelos privados por día De distintas compañías nacionales e internacionales Pues ya el compañero ya verificó el de los tripulantes Que ellos se encuentran en el avión Ya hizo la verificación allá en el avión también De que no hubieran más personas En la sala de Bodiscan, la policía antinarcóticos realiza la captura de dos jóvenes Que han ingerido estupefacientes con el objetivo de llevarlos a México ¿Cuánto te iban a pagar? ¿Cuánto te iban a pagar? ¿Ayudarle a manejar el cáncer? Que ya yo creo que ya no me hubo poder ¿Está perdo? Yo pensé en ayudarme. ¿Y no pensaste que eso podía pasar? ¿Que no podían pegar las cosas? No llegué a pensar eso, ¿por qué? No llegué a pensar eso. Los oficiales saben que por haber ingerido cápsulas con droga, los jóvenes se encuentran en una situación muy peligrosa para su salud. ¿Me ayuda a más celulares? Por eso en casos como este, la prioridad es concluir el procedimiento y trasladar a los capturados en forma urgente a un hospital. Sin embargo, en este caso, la joven corre un riesgo adicional. La señora también iba introducida. Se había introducido un elemento que contenía sustancia estupefaciente dentro de sus órganos genitales. Esto se puede observar y se puede determinar a través de la placa de rayos X que se le practica. Y ahora la mujer entrega voluntariamente parte de las sustancias que lleva introducidas en su cuerpo. En el caso de esta señora, ella a voluntad propia hizo la extracción del elemento que contenía. ¿Se confirma? ¿Sí? Mi mayor le confirmo la femenina en querida e introducida. Tenía un elemento en forma cilíndrica que contenía sustancia estupefaciente dentro de ella y que estaba forrado en látex. Esto le permitía introducirlo en sus órganos genitales de una forma mucho más fácil o menos dolorosa, un poco menos incómoda para ella. Por favor, no. Ahora los dos jóvenes deben ser llevados a un hospital donde realizarán la expulsión de las cápsulas de estupefacientes que han ingerido. Recién entonces se sabrá de qué sustancia se trata y la cantidad exacta que llevan. En la sala de reconciliación, la policía antinarcótico salió un cargamento de cocaína que iba camuflado en el interior de un zapato. Quien lo llevaba en su maleta es un pasajero ecuatoriano que se dirigía con su esposa a España. Ellos aseguran que ese zapato lo llevaban por encargo de otra persona. ¿Por qué? Nosotros somos inocentes. Dios nos va a salvar. Nosotros somos inocentes. Mire, lleva esto. Es esto. Vallero, pésame atención. Digo. A ver, lo va a leer los derechos de cápsula. Usted tiene derecho a guardar silencio. La señora no fue capturada en ese momento porque los elementos de materiales probatorios indicaban de que la propiedad directa del equipaje es del señor. Va a seguir revisando. Señor, ¿son claros los derechos? ¿Entendió lo que yo todo le dije? No le entiendo mucho, dígame. Usted tiene derecho a guardar silencio. En ese momento se queda calculado por lo que lleva ese zapato. Si se da cuenta, ese zapato viene con maleta. Esa maleta tiene un gran preso. Sí, mire, este zapato lo llevo yo porque me lo me preguntan chistos. Permítame, escúchame y me contestan a mi pregunta. Entonces, claro, ¿quién es la maleta suya? Sí, mire. Claro que ese zapato venía acá y claro que ese zapato porta en su interior una sustancia polvorosa que al hacer contacto con esta prueba que tenemos nosotros, es un pañito húmedo que al contacto de cualquier narcótico da una coloración azul. Es positivo para cocaína. ¿Claro es hasta ahí? Sí. O sea, le estoy indicando que usted en este zapato que porta dentro de su maleta tiene cocaína. ¿Tiene todos sus derechos, caballero? Sí, señor. Ya entiendo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Señor, por favor, venga fiel a vosotros no sabemos. No lo sé. ¿Por qué? Un día me promete no llevarle nada y no sé por qué me debería comenzar. No sé por qué, Fabián. La señora entró en un choque emocional y mi padre rompe en llanto. Ellos nos afirman que eso no es de ellos, que supuestamente al parecer es un favor que ellos están haciendo para llevarle a alguien ese par de zapatos. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Yo sé que tú siempre está. Señor, por favor, dígame qué hago. En el aeropuerto El Dorado, el operativo para garantizar la seguridad, También comprende la salud. En este caso se trata de un trabajador sordomudo de una de las aerolíneas que operan en la terminal. En este caso se trata de un trabajador sordomudo de una de las aerolíneas que operan en la terminal. En este caso se trata de un trabajador sordomudo de una de las aerolíneas que operan en la terminal. Pero pues a la valoración nos describe que nada más tiene mareo, el electrocardio de la mano está normal y la glucometría también está normal. El examen físico también nos dice que no hay ningún problema neurológico, tiene un problema de oído interno, un vértigo. Mareo no es una urgencia vital. En la sala de reconciliación, la policía antinarcótico salió un cargamento de cocaína que iba camuflado en el interior de un zapato. No puede ser. ¡Ay, señores, por favor, déjame que haga! ¡Señores, por favor! ¡Señores, por favor, déjame que haga! ¡Señores, por favor, déjame que haga! De la persona para poder ser judicializada y de que entienda sus derechos, entienda qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Pues obviamente está la situación de la señora esposa. Que por estar aquí en conexión, obviamente, ella pues no conoce a nadie. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Señores, por favor, déjame que haga! ¡Señores, por favor, déjame que haga! ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Claro que sí. El proceso que se le va a realizar aquí en Colombia, al señor... Ahí tienen que informar todo lo que ocurrió con respecto a eso. Y obviamente ellos lo pondrán en contacto con la Embajada de Ecuador aquí en Colombia, donde le prestarán las ayudas tanto en la parte judicial como en la parte de defensa. Los oficiales deben continuar el proceso de captura y judicialización del pasajero ecuatoriano. La señora finalmente decide continuar su viaje a Barcelona, desde donde espera poder ayudar a su marido junto a su familia. Mientras tanto, el capturado es llevado a la sala de Bodyscan para completar el control antinarcóticos. La revisión es negativa. Me encargaron que lleve unos zapatos y una ropa para un niño a España. Y en el zapato ha venido otro. La gente mala en la tierra. Hay gente mala. Yo no me molesto, yo le ayudaba a esa muchacha así. A mí no se me sale llanto porque yo soy inocente y a mí Dios me va a ayudar. Ahora el pasajero es puesto a disposición en la Fiscalía, donde enfrenta un proceso judicial que contempla una pena de 8 a 12 años de prisión. Ahora los paramédicos del equipo de sanidad del aeropuerto acuden a la alerta sobre una pasajera estadounidense que sufre una descompensación cuando está a punto de abordar su vuelo hacia Perú. Desde la tarde yo acabo metiendo todo eso. Y hay que caminar hacia el avión o la telepresión. En el aeropuerto cada mes se atiende un promedio de mil alertas médicas. De estas, solo un 5% son de riesgo de vida. 110, 70. ¿Por qué? 110, 90. Vamos a comentarle al médico. ¿Solamente es el dolor en el estómago? Sí, lo vemos. Gracias, doble comento, pacientes femeninos de 31 años, una frecuencia cardíaca de 102, respiratoriamente saturando un 91% al menos. En una hora empieza su hidratación fraccionada, ¿quién se hidrópula? No, no, no. No, no, no. En esas números me da caso. ¿Qué es lo que me da documento? Después de este medicamento va a esperar una hora y después va a tener ingesta de alimentos, pues porque el acto se produce es porque no ha comido hoy nada. ¿Y ahorita se quedan acá? Tengo que ir a mi vuelo. Ah, ¿ya sale? Listo. Gracias, muy bien. Bueno, hasta luego, que está muy bien. Hola, gracias. Está pálida, tuvo un mareo. Igual ella no sufre de ninguna enfermedad, se le comentó al médico, se le informó todo lo que le había pasado, le anunció el medicamento, pero así puede volar. Sanidad de acuatoria, finalizamos atención de paciente. Aproximadamente 150 oficiales de la policía antinarcóticos trabajan cada día en el aeropuerto El Dorado para garantizar la seguridad de los viajeros nacionales e internacionales. En la sala de Bodiscan, los agentes de la policía antinarcóticos acaban de realizar un curioso hallazgo. ¿Sabes qué de esto? Dentro de la maleta de una mujer que viajaba con destino a Madrid, encontraron una faja altamente sospechosa. ¿Se iba a llevar esto o tenía que entregarle esto a alguien? Tenía que entregarle esto. ¿Todo? Tenía que entregarle esto. Ah, ok. En Madrid. En Madrid. Acá no se iba a entregar a nadie. Al verificar la maleta de la señora, se nota la presencia de un elemento de color negro, aproximadamente de unos 60 centímetros de contextura para portar puesto en el cuerpo. ¿Segura? No, que la llevara así como estaba y la entregara ya a Madrid. ¿En un aeropuerto o por fuera de un aeropuerto? No, había en el aeropuerto. Nadie recogía. Ok. Entonces nos dice que es una faja para el cuerpo y que ella la tenía que llevar. Entonces procedemos a verificar qué contiene la faja, a lo cual sale un polvito de color blanco. Señora, observe por favor esa es la prueba que le vamos a realizar. Esa es una prueba con químicos, la cual es la alternativa a su lugar positivo para cocaína. ¿Entendido, señora? ¿Entendido, señora? Para aquí, señora. Señora, da azul, positivo para cocaína. Positivo para cocaína. La señora procede a quedar capturada por la Policía Nacional por el porte de sustancias narcóticas. ¿Se han llevado sus derechos? Sí. ¿Entendido lo que le llevan al policía? Ok. Entonces, por este momento acá en la mesa me colocó sus elementos de comunicación, celulares, para revisar quién los lleve. Un elemento extraño. ¿Es consciente si lleve algún arma cortopunzante o algo? En este momento, entre más usted nos pueda colaborar, es mucho mejor para usted. Ok, listo. Ahora es listo, sí. Vengan a mando esto. A ver, vengan a mí. Voy a pensarlo aquí en Mayamá, para que le queden sus cosas. El patrón normal de comportamiento para una faja es que siempre vaya puesta en el cuerpo, lo que se denomina adherida. Pero en este caso, por afán, no se la alcanzó a colocar, o simplemente en horas de tratar de desviar uno de los procedimientos, que es realizar un cacheo corporal. Entonces, de pronto ella visualizó que a los pasajeros se les hacía ese procedimiento. Entonces, decidió no portarla, sino llevarla en su maleta de mano. Señora, por favor, sí, la acompaña. La pasajera fue encontrada aportando 8 kilogramos de cocaína. Por este motivo, podría corresponderle una pena de hasta 30 años de prisión. En la oficina de la Policía Judicial de Migración, una funcionaria investiga la situación de un pasajero que pretende regresar a su país. ¿Usted cuándo ingresó a Colombia? El miércoles, ¿cuál es? ¿Miercoles qué? Este miércoles, no, miércoles anterior. El miércoles anterior. ¿Por dónde ingresó? Por tierra. ¿Por tierra? ¿Y se hizo el proceso migratorio? Sí, yo hice el proceso migratorio. ¿A qué hora se ingresó? Dos de la tarde sería. Sí, dos de la tarde, sí. ¿Usted tiene algún soporte que pueda verificar en el cual esté el registro donde usted ingresó a Colombia? No, yo solo fui y dejé los papeles y me dieron eso de ahí, nada más. Me dijeron, ¿para qué se va? Dije, me voy porque tengo un matrimonio de un familiar de mi mujer. Entonces, ahí me dieron un papelito chiquito. ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador, un papelito chiquito. ¿Ingresó a Colombia? Me fui a Colombia, pasé ahí donde estaban ahí todos, me pidieron la salida al Ecuador, mi copia, mi cédula. ¿En dónde? ¿En dónde se la pidieron? Ahí donde están los cubículos. Y ahí me dieron ese papel. Y eso dijeron, eso es todo. Estamos haciendo una verificación de su ingreso porque no nos aparece. Aparece que yo ingresé por la tierra. Pero ahí está el papel con el sello. Sí, pero estamos haciendo verificación de ese sello porque tampoco nos corresponde. Una peritografóloga analiza el documento para dictaminar la autenticidad del sello. Se analiza como tal el documento, se analiza las características de seguridad que presenta el sello, se hace una confrontación con patrones que tenemos acá en el laboratorio, y después de que se determina que no guarda las características de seguridad propias de este tipo de patrones, entonces se procede a hacer el informe pericial. ¿Tiene etiquete de la salida de Ecuador? ¿El permiso de salida de Ecuador? No, porque ese se lo queda ahí. Me dijeron que tengo que dejarlos ahí. No, se lo se queda ahí en ningún momento. O sea, necesitamos ese para poder verificar su ingreso a Colombia. ¿No lo tiene? No, ese no lo tengo. O sea, yo no puedo viajar a Ecuador hoy día. No, hoy no puede viajar. Hoy es claro que no puede viajar. O sea, que puede ser grave esta situación. Sí, puede ser grave. Si en nuestro sistema no aparece ningún registro suyo, y si el sello no nos corresponde, es algo delicado. Chuta, no se me le está debiendo, porque yo no he hecho ninguna cosa ilegal. Cada día por el aeropuerto El Dorado pasan aproximadamente 20.000 pasajeros. El Dorado actualmente es el tercer aeropuerto en tráfico de pasajeros de Latinoamérica, y el primero en carga. Es sin duda un aeropuerto que está con el estado del arte de la tecnología en seguridad. Buenas tardes. ¿De dónde llega? De Holanda. Señor oficial de vigilancia, verifique solicitud de antecedentes. La policía pone a disposición del aeropuerto El Dorado personal distribuido en puntos estratégicos con el fin de poderle pedir antecedentes a las personas. ¿Ya con alguien hoy? Evaluamos inicialmente el comportamiento de aquellas personas. Observamos si son personas que van a viajar o están esperando a alguien. Observamos también sus rasgos físicos. ¿Puedo meter su cédula, por favor? Todo eso nos va dando como esas pautas para aquella persona que de pronto no vaya ni a viajar, no esté esperando ningún familiar, y por consiguiente sí esté presentando comportamientos un poco sospechosos. Lo abordamos, lo requisamos, le pedimos su cédula, y con un equipo tecnológico digitamos su número de cédula y verificamos si tiene algún antecedente. Si por algún motivo el sistema nos arroja que esa persona es solicitada por alguna autoridad competente, sencillamente se realiza la captura inmediata dándole a conocer todos los derechos de capturado y poniéndole a disposición la autoridad competente. ¿Cuánto dinero infectivo trae en este momento? En las oficinas de migraciones, los funcionarios ya cuentan con el veredicto de la grafóloga sobre la autenticidad de la constancia de ingreso al país presentada por el pasajero ecuatoriano. Ingresó con tarjeta andina y el sello que presenta esa tarjeta pues es un sello falso. Los funcionarios deben iniciar el trámite de judicialización del caso y entregar el pasajero a la Policía Nacional de Colombia. ¿Cómo van a llevar los detenidos? Pues por el momento no. Ya ellos le explican el proceso o me deportan o me quedo aquí en Colombia. La persona debe ser judicializada en coordinación con la policía, es llevada a la Fiscalía General de la Nación y presentada a un juez de control de garantías para que legalice la captura por el presunto delito de falsedad. Al día siguiente el pasajero regresa al aeropuerto luego de aclarar su situación legal. ¿También de todo? Hacia arriba. El día de ayer se le judicializó y efectivamente el fiscal ordenó que nuevamente regresara a nuestras oficinas de Policía Judicial de Inmigración Colombia y el trámite que se le va a realizar es una inanición de Colombia y se devuelve nuevamente para el país de Proceder. Por no encontrarse elementos suficientes para su detención el pasajero es liberado y abordará el próximo vuelo con destino a Ecuador. En un hospital de Bogotá los jóvenes que pretendían llevar droga a México se encuentran en el proceso de expulsión de las cápsulas. A pesar de que se hicieron pasar por una pareja en realidad son dos desconocidos. Trabajaba normal en un trabajo normal en empresas normales ganándome un mínimo sino que en cierto momento todo se complica. Mi hija tiene cuatro años y duró porque también por ella traté de hacer eso por sacar un beneficio económico por darme mejor una pues oportunidad me contactaron visualmente un muchacho que conoció la situación que yo estaba pasando en el momento y de hecho se aprovechó de eso porque si no yo hubiera seguido vendiendo tamales hubiera seguido vendiendo confites en los buses así yo no tenía ni idea de lo que estaba llevando yo solamente estaba llevando eso por nula así de esa forma pues solamente me dieron esto lo que usted tiene que llevar lleve de lo que más pueda allá le pagan a uno según lo que uno consuma si yo me ingerí 40 son de 6 a 7 millones por 40 por 50 son de 7 a 9 millones y así sucesivamente pero ahorita pienso que la libertad no tiene precio y que uno se limita mucho con esto con lo que uno hace y duele más cuando uno está acá sin ver a los hijos sin verlos crecer lo consumimos y salimos de una vez lleguemos allí así como nos dijeron que llegáramos anticipadamente al pasar por el detector me puse más nervioso todavía cuando me llamó el policía yo cae que casi me desmayo me puse pálido cambié de colores no sabía ni cómo actuar y yo dije ya chao chao a mi familia chao a mis seres queridos eso eso es muy maluco terminé de matar mi vida pues mi mamá se desmayó la noticia que le di no fue fácil para ella créeme que a uno lo envuelven tanto a uno le dicen cosas maravillosas o sea a uno lo llevan al paraíso uno se deja envuelver y eso es horrible y no le digo a nadie que pase por eso porque muchas veces uno tiene problemas y dice no que voy a hacer no tengo otra salida pero si uno teniendo la libertad tiene muchas salidas luego de 24 horas ambos jóvenes expulsaron las cápsulas que habían ingerido cada uno llevaba un kilogramo de cocaína por lo que podrían enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión en el aeropuerto internacional el dorado la policía antinarcóticos captura en promedio unas 330 personas cada año aproximadamente 130 son extranjeros el control que se le va a realizar es pasar por esta máquina para verificar si no hay elementos extraños en la sala de bodiscan los oficiales de la división antinarcóticos han detectado a un joven portando estupefacientes este es un pasajero que desde que el perfilador realizó la entrevista se notaba completamente nervioso que es lo que motiva aún más al perfilador a hacerle el procedimiento de control se puede determinar que en realidad lleva pequeñas cápsulas dentro de su organismo puede ser erodina puede ser cocaína o puede ser cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente usted queda capturado por la policía narcóticos por el tráfico por estas sustancias estupefacientes luego de leerle sus derechos la revisión continúa revisan el equipaje de mano que llevaba el señor y no encuentran ningún tipo de sustancia estupefaciente solamente teníamos conocimiento de que el señor tenía elementos extraños dentro de su organismo en el caso específico de la modalidad de ingeridos cuando ya se hace la identificación de que el pasajero tiene elementos extraños dentro de su organismo se realiza el traslado a la unidad médica más cercana hasta que el señor expulse naturalmente cada uno de los elementos que tenga en promedio se capturan 160 ingeridos al año el 85% lleva cápsulas de cocaína y el 15% de heroína ahorita vamos al hospital bueno para garantizarle su derecho a la vida si se rompiera una cápsula de heroína dentro del organismo las consecuencias podrían ser fatales los síntomas incluyen vómitos pérdida del conocimiento y paro respiratorio después de la expulsión en el hospital se determinará la pena que deberá enfrentar el joven ante la justicia colombiana Colombia no tiene carteles pero todavía tiene algunos capos de narcotráfico la gran mayoría de sus negocios se dan con los carteles mexicanos y con algunos carteles en Europa los aeropuertos son como el último control que existe antes de ir al exterior pero esto es de un trabajo en conjunto no solamente del control de los aeropuertos sino también del control de las vías del control de la erradicación y también de la parte de prevención mañana 3 de la mañana 5.8 aquí en filtro para hacer apertura del servicio es muy importante el papel que desarrolla la policía antinarcóticos dentro del esquema de seguridad del aeropuerto es así que nosotros controlamos todas las salidas internacionales más los vuelos críticos con eso nosotros estamos ayudando a la prevención de los otros países que no entren droga a sus países el número de personas que viajan es bastante grande los itinerarios de los vuelos internacionales también son bastantes y ellos aspiran a que puedan eludir algunos controles ellos siguen insistiendo en el envío de el proyecto de cocaína a través de los pasantes como lo llamamos nosotros o mulas como se conoce en algunas partes llevan pequeñas cantidades estos pasantes a veces son muchachos muchachos ingenuos hay que quedar capturados por la policía narcóticos por lo que se los se ha roto dentro de su organismo a veces son familias eso también es triste para nosotros ver como se han perdido los valores para los ingeridos es muy riesgoso llevar dentro de su cuerpo de su organismo llevar esa droga por un simple dinero que le están ofreciendo y arriesgando su vida porque no solamente arriesgan su libertad sino que arriesgan la vida conocer este tema del manejo de pasantes ver digamos que con tristeza como las personas se dejan engañar aprender como podemos nosotros incrementar estos controles para evitar el tráfico de estupefacientes como podemos utilizar no solamente nuestro talento humano no solamente nuestros caninos sino como podemos aplicar también la tecnología hacer esa combinación porque a veces nuestro esfuerzo es tan grande que nuestros hombres trabajan 12, 14 horas diarias para poder estar ahí haciendo estos controles no hemos ganado la guerra pero sí hemos ganado muchas batallas y tenemos que seguir ganando muchas batallas y eso lo hemos logrado con el concurso de muchos países son personas que se conocen de mucho tiempo inclusive que son pareja familiares pero que al momento de hacer uno preguntas se da cuenta que en realidad son personas que no se conocen mucho que no tienen muchas cosas afines una vez ya ellos saben que están capturados es cuando ya aceptan que en realidad nunca se han conocido que se conocieron fue solamente al momento en que llegan a ingresar al aeropuerto y que les dijeron si los llegan a parar ven esta versión porque seguramente ellos creen que dando esa versión la policía va a decir no, se trata de una pareja y que por eso no se les va a practicar ningún tipo de control entonces no se le metan uno por esto ¿no te dijeron? ¿cuántos llegas? menos ¿de qué? eso es eso es es diferente si ese gobierno va a escoger depende de la cantidad y de la sustancia en la sala de reconciliación la policía antinarcóticos ha detectado un equipaje que contiene elementos sospechosos vayos vamos a chingar a calzón es inconsistente el zapato si entonces vamos a abrir uy los equipajes se lo dirían para el local de un equipo para que la de una propia revisión ok en este caso en este caso fue perfilado por el procedimiento de control equipaje de escondecimiento internacional por el biosensor o perrito antinarcóticos el cual da la señal positiva para droga al ser verificadas las maletas son llevadas a la sala de reconciliación para dar ubicación al pasajero dueño del equipaje y que pueda estar presente en la revisión de su equipaje se denuncia el pasajero efectivamente el pasajero hace presencia al check-in del aerolíneo le explicamos el procedimiento a seguir que en este caso es que nos acompañe para estar presente en la revisión de su equipaje para detectar o desvirtuar si lleva alguna sustancia narcótica al ingresar a la sala de reconciliación de la reconciliación del pasajero con su esposa tienen un comportamiento muy normal de una persona tranquila muy creyente en Dios porque la señora pues llevaba una camándula estaba rezando y el señor se sentía muy seguro de lo que hacía los agentes los agentes acaban de realizar la captura de dos pasajeros sospechosos que fueron perfilados por el ojo entrenado de los oficiales la mujer iba ingerida había consumido sustancias o elementos extraños que podían contener sustancias estupefacientes al señor al practicarle la placa de rayos X también encontramos que va contaminado bajo la modalidad de ingerido las radiografías revelan que ambos pasajeros llevan posibles cápsulas con droga en el estómago y ahora los oficiales deben iniciar el proceso de judicialización y esclarecimiento del caso ¿cuál es el tiquete? ¿lo compraste aquí directamente? ¿con qué agencia? ¿sí? 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 ¿estos de los dos documentos son de los dos? ¿no? ¿tú cuando llegaste a Montería? ¿hoy? ¿alguien? ¿alguien más viajaba con ustedes? ¿saben de alguien más hoy? ¿en otros vuelos? ¿conocen a más personas? ¿mañana? este caso es un caso un poco común en el muelle internacional son personas que pasan juntos los controles manifiestan que son ¿dónde vienes? Guayaquil ¿de Guayaquil? sí ¿de allá? ¿de allá son? sí ¿y van hacia Barcelona? ¿vienen allá? sí, vamos a Barcelona porque allá están mis hijos bueno, hemos vivido allá en Barcelona ¿no ha vivido? hemos vivido ya unos ciudadanos ecuatorianos que venían solamente de conexión aquí en Colombia los viajes en conexión son muy poco frecuentes en donde hayan las contaminaciones pero sin embargo se hace la verificación ¿a qué se dedica el señor? bueno, ya trabajaba hasta el 2009 pero así trabajé y la verdad ya se puso mal la cosa allá ¿sí? sí ayer nos vamos a subir a Calizón perdón es inconsistente el zapato sí entonces vamos a abrirlo ¡uy! eso es un encargo bueno, ahora lo vamos a hacer también su trabajo también su trabajo claro el pasador igualmente muy tranquilo nos va explicando que estos zapatos se les dio a alguien que realmente te haya para una familiar de ella entonces el pasador va a acceder a eso y esos son los zapatos que posteriormente son revisados que se les dio a la policía En la sala de bodi Entonces en la sala se encuentra la señora Si el señor se A destino a Barcelona Ahora se encarceló al gobierno principal Caballero, ¿cuántas cápsulas ingirió? Caballero, vamos a chugar Claro que este zapato es positivo para cocaína ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser grave en esta situación? Sí, puede ser grave Ahorita vamos al hospital Bueno, para garantizarle su derecho a la vida Para que no se les llegue a reventar nada Lo que se tenga en el estado Positivo para cocaína Positivo para cocaína ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿No te dijeron? ¿Cuántos días? No, 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 no ¡No te dijeron! Dios, por favor Eso es mi tierra No se puede ser ¿Por el sueño? ¿Por qué? Ingerí 40 Soy de seis a siete millones Bogotá, Colombia Aeropuerto El Dorado En la pista, un vuelo con destino a Barcelona Se prepara para partir Antes de ser subidas al avión Todas las maletas se someten a un operativo antinarcóticos Y uno de los controles que deben pasar Es el de perros especialmente entrenados Para detectar estupefacientes mediante el olfato Ahora uno de los equipajes es señalado como sospechoso Y requiere una revisión más exhaustiva